Mira lo que me encontré, un concierto de Micho Hinojosa, directo de la voz de Micho Hinojosa, Noche Bohemia en Toluca, paciencia llega al Salón Rojo, Micho Hinojosa, este 6 de septiembre 2024, Micho Hinojosa. Queridos amigos de Toluca, ¿cómo están? Les saluda Micho Hinojosa y los quiero invitar a una noche bohemia, es este 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre en el Salón Rojo, los boletos los puedes conseguir por el sistema Blue Ticket y también te puedes comunicar al WhatsApp 56 10 64 44 82. Amigos de Toluca, allá nos vemos en el Salón Rojo, 6 de septiembre, viernes 6 de septiembre, los espero. Tus boletos en el Salón Rojo, la plataforma oficial, manda WhatsApp 56 10 64 44 82, fecha viernes 6 de septiembre 2024, eventos, entrevistas, dinámicas, bazares, exposiciones, convenciones, difusión cultural, festivales y mucho más, también en once alfa y omega doble cero.